Patricia Rodríguez, experta en temas de energía, expresó que la población nicaragüense tiene el derecho de agotar los procedimientos que ya están estipulados en la ley de la industria eléctrica, antes de que la reforma a la ley de estabilidad energética sea aplicada, refiriéndose a clientes morosos. Exactamente, exactamente. La reforma sería en el último caso que yo ni pagué, ni me acerqué, ni ese arreglo de pago, ni pagué el monto que yo considero que me corresponde pagar. Entonces, hasta en ese momento, si ya me quedo sin pagar, oye, también la distribuidora tendría que cortarme el servicio. Y yo ya sin servicio eléctrico, yo ya veo si me quedo sin el servicio eléctrico o algunas personas querrán conectarse ilegalmente. Y hasta en ese momento es que tendrían que ir a cobro judicial, que se le llama. Pero definitivamente los pasos para, antes de entrar en mora, ya están dados en la ley de la industria eléctrica y no es necesario este artículo. De hecho, yo quisiera agregar también que los valores de la mora que da la distribuidora, pues se habla de 350 millones que representa la mitad de la mora. Es decir, el total serían 700 millones. Esos son, en términos porcentuales, 3,5%. Eso se maneja en toda empresa de distribución. O sea, no entiendo cuál es el problema que está teniendo y el sufrimiento que tiene la distribuidora. Rodríguez detalló que el 80% del sector residencial consume 150 kilovatios al mes. Mire, así, diciéndole a grosso modo, puede ser de los clientes, ¿verdad? El 80% de los clientes está en consumos hasta 150. Entonces puede ser un 5 o 10% de los clientes que consuman más de 300 en el sector residencial. Pero sí, en resumen, del 1.200.000 clientes que tiene la distribuidora, el 80% consumen hasta 150, el 20% estamos en 300 y más. Y ahí van industrias, comercios, servicios. Y eso es absurdo decir que la distribuidora está teniendo problemas de flujo de caja por una mora que, como le digo, si fuese el 3,5% es una mora manejable y no reflejaría preocupación. La reforma a la ley 554 consiste en que los usuarios que consumen más de 300 kilovatios horas al mes y estén en mora, enfrentarán procesos judiciales. Noticias 12, Teresa Reyes.